A Él con todo el corazón en esta noche, ¡nos vamos! ¡Aleluya! ¡Qué lindo! A ver cómo te diga conmigo Cristo, yo te amo Cristo, yo te adoro Él llevo con amor mi corazón a ti Cristo, yo te amo Cristo, yo te amo Él llevo con amor mi corazón a ti Cristo, ¡vamos! ¿Qué haría yo sin Jesucristo? ¿Qué haría yo sin Él salvarte? Fuerza me da para poder vencer Cristo, yo te amo Cristo, yo te adoro Él llevo con amor mi corazón a ti Cristo, yo te adoro Dios, yo te adoro No lo vemos, pero lo sentimos Somos testigos de su poder Él llevo con amor mi corazón a ti Él llevo con amor mi corazón a ti Cristo, yo te adoro Cristo, yo te adoro Cristo, yo te adoro Él llevo con amor mi corazón a ti Cristo, yo te adoro Cristo, yo te adoro Él llevo con amor mi corazón a ti Cristo, yo te adoro Él llevo con amor mi corazón a ti Cristo, yo te adoro Cristo, yo te adoro Cristo, yo te adoro Él llevo con amor mi corazón a ti Cristo, yo te adoro Él llevo con amor mi corazón a ti Gentil suerte es en gloria a Dios porque el fue que nos amó primero si, yo no sabía que era el plan de Dios sobre mi vida hasta ahora nos está llevando a diferentes lugares y sinceramente no somos buenos para esto sin cobrar mejores, titulados, preparados pero Dios cada día más yo quiero más poder yo sé que vendrán luchas y pruebas hermano Alonso, seguramente van a llegar momentos difíciles ya no puedes más aunque vengan luchas y pruebas tengo que seguir adelante ¿cuántos pueden decir amén? ¿alguien quiere cantar todavía? cántelo con todo el corazón nos vamos con estos coros si puedes aplaudir todavía aplaudaré bendito ¡Aleluya! ¡Abre tu boca, tío, tío! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo quiero más Yo quiero más excelват Cada día más Suelta tu voz y diga conmigo Yo quiero más poder Sí, eso Oiga esto Maestro Te dejaré Te dejaré Te dejaré Me esto Me va a cantar tu voz Me va a cantar tu voz Me va a cantar tu voz No te dejaré, no te dejaré, no te dejaré Aunque venga lucha, aunque venga prueba Eso, 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 no tengas miedo, ahí está el poderoso Aunque venga lucha, aunque venga prueba Yo sigo adelante ¡Abre tu boca y diga conmigo! ¡Vamos! Allá en el cielo Yo tengo la corona ¡Yo vi, yo vi, yo vi! Yo tengo la corona ¡Ay, allá del cielo! Yo tengo la corona Yo tengo la corona Yo tengo la corona Háblale al Espíritu Santo Él está dispuesto ¿Qué tal si te pones de pie? ¡Levántate! 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 ¡Adoremos! ¡Abremos al Espíritu Santo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cierra tus ojos ahí donde estés! ¡Vanta de pie! ¡Vamos, iglesia! ¡Vamos, iglesia! ¡Dios quiere administrar tu vida! ¡Abre tu boca y diga conmigo! ¡Espíritu Santo! ¡Abre tu boca y diga! ¡Espíritu Santo! ¡Activa tu pela! ¡Activa tu pela! Ayúdame, ayúdame Eso, eso, eso Espíritu Santo Sáname Suelta tu voz Suelta tu voz Eso, eso, eso Vamos En su nombre hay poder En su nombre hay poder En su nombre hay poder Sin más En su nombre hay poder En su nombre hay poder En su nombre hay poder Siento los lastimos Espíritu Santo ¡Líbrame! 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 Espíritu Santo ¡Líbrame! ¡Sáname! 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 En su ropa y ahí puede ¡En su ropa y ahí puede! ¡Sigue con toda convicción! En su nombre hay poder Es el poder, el Espíritu Santo 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 Poder, el poder, el Espíritu Santo Poder, el poder, el Espíritu Santo Dale la libertad, dale la libertad Dale la libertad Chasquil, chasquil, chasquil Eso, 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 muévetelo en el espíritu, muévetelo en el espíritu Dale la libertad, dale la libertad Dale la libertad, dale la libertad Poder, poder cayendo sobre ti Poder, poder cayendo sobre ti Piedro Señor, piedro Señor, piedro Señor Baldízame Señor, pichame, pichame, pichame Chasquil, chasquil, chasquil Baldízame Señor, piquame, pichame Baldízame Señor, piquame, pichame Poder, poder cayendo sobre ti Poder, poder, cayendo sobre ti No, es la salvón, dale libertad Ahí está la presencia de Dios Más, 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 más Poderte de evangelio, poderte de evangelio Poderte de evangelio, poderte de evangelio Este es el poder de Dios, este es el poder del Espíritu Santo Paz Se rompen las cadenas, se rompen las cadenas Se rompen las cadenas, se rompen las cadenas Se rompen las cadenas, se rompen las cadenas Sí, sí, sí ¡Oh! 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 ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Dale libertad! ¡Oh! 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 La gloria de Dios, la gloria de Dios, la gloria de Dios ¡Clamá, chamá, 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 chamá! ¡Clamá la gloria de Dios! ¡Eso! Que la escucha de la casa de mal, que la escucha de la cuerpo Que la escucha de la mente ¡Más, más, más, más! ¡Vamos, señorita! Somátame, 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 bajo la presencia de Dios ¡Oh! 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 ¡Más! ¡Más, más, más! ¡Más! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Dale libertad! ¡Dale libertad! ¡Chabón, chabón, 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 chabón! ¡Empiezo a hablar con tu amado! ¡Empiezo a hablar con tu amado! ¡Venga tu voz a la voz que es el Espíritu Santo! ¡Oh! 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 ¡Gloria a Dios! 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 Chávez, 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 chávez Sáname señor, sáname señor Sáname señor, sáname señor Líbrame señor, líbrame señor ¡Ai, a, ai, ai! ¡Viene la gloria de Dios! ¡Viene más, viene más, viene más, viene más, viene más! Sí, sí, sí Recibelo más, recibelo más Es la llanura del Espíritu Santo Es la llanura del Espíritu Santo Es la llanura del poder del Espíritu Santo Chica más, chica más 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 Eso, 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 eso dale la pena los abristos dale la pena este mundo aquí dale la pena este mundo aquí porque se escuta, se escuta, se escuta yo lo sé, yo lo sé, me lo sé pero aquí estáis en la violada ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Estoy en con esta! ¡Estoy en con esto! ¡Estoy en goza! ¡See! ¡Estoy en con esta! ¡Usgest 미ch ¡Estoy en con esta! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Dame fuerza, dame fuerza Mi amor, solo en ti hay vida eterna Dame fuerza, dame fuerza Mi amor, solo en ti hay vida eterna Dame fuerza, dame fuerza Hermano Alonso, no tengas miedo Dios está a tu lado Papá Dios está recibiendo esta acción de gracias Gózate, 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 gózate Ahí donde estés, gózate Tú que estás viendo, gózate Día y noche me persigue Y no querés, sea feliz Solo quiero alabarte Y gozar de tu felicidad Chavir, Chavir, Chavir Solo quiero alabarte Y gozar de tu felicidad Oh Dios mío, dame fuerza Oh Dios mío, dame fuerza Oh Dios mío, dame fuerza No Dios mío, dame fuerza No Dios mío, dame fuerza Solo en ti hay vida eterna No Dios mío, dame fuerza Oh Dios mío, dame fuerza Gracias, mi amor Gracias, mi amado Gracias, papá Chavir, Chavir, Chavir Chavir, Chavir, Chavir Este es el poder del Espíritu Santo Yo no lloro por problema Yo no lloro por otra cosa Yo lloro porque soy testigo Del poder de Dios Si yo hablo Mucho gracia Fuerte gloria a Dios En esta noche En una próxima oportunidad Si papá Dios Así nos lo permite Bendiciones en cada vida Amén